Y un coaval para el municipio de Avesendín, Coyan Eduardo, Castillo y Castillo. Hoy la entrega de avales y coavales para el departamento del Cesar estuvo a cargo del partido OASI. Nosotros hace un poco más de un mes asumimos el reto de entrar a coordinar el partido. Hoy vamos a presentar 187 candidatos a consejo en todo el departamento avalado. Una lista de asamblea completa de 11 candidatos muy competitivos. Candidatos avalados directamente a alcaldías importantes en el departamento. Y coavales en presencia en los 25 municipios de este departamento. Vamos a ser una fuerza política importante y sobre todo un partido que le aporte a los desafíos que tiene este departamento del Cesar en la actualidad. Yo siempre digo los partidos no son pequeños ni grandes. Los partidos los hacemos las personas que los conformamos. Los hace la motivación de quienes estemos allí. La visión que se le dé, que se le impregne a un partido. Y hoy queremos convertirnos en esa opción democrática distinta. Que creo que refresca la política en el departamento del Cesar. Tenemos coavales en todos los municipios, pero avales directos tenemos en el municipio de Astrea, tenemos en el municipio de Chimichagua, tenemos en el municipio de Curumaní, en el municipio de Tamalameque tenemos avales directos. En la actualidad no tenemos alcaldes, digamos por el partido ASI, pero a partir del 29 de octubre pensamos tener mínimo cuatro alcaldías directas con el partido ASI y muchas alcaldías coavaladas con el partido. Ya gracias a Dios hoy culminamos el proceso de conformación de listas a consejos, listas a asambleas y coavales a alcaldías. En los próximos días ya estaremos concertando con todo el equipo de ASI los apoyos a gobernación, los apoyos a alcaldía de Valledupar. Lo primero es que ASI es una fuerza alternativa independiente, nosotros no somos un partido tradicional, lo segundo que ASI está conformado mayoritariamente por jóvenes, por mujeres, lo tercero que tenemos un equipo de profesionales, de campesinos, de líderes comunitarios, que entre todos hacemos una muy buena sinergia para entregarle a este departamento soluciones y respuestas en el campo laboral, en el campo comunitario, en todo lo que creemos nosotros son las realidades que el departamento debe afrontar hoy.